que no puede ver una mujer mal sentada porque tira tierra para atrás como el chocho pero tenés misericordia de Guilla Ruiz papá, que no vaya a morir como alambre de amargo que no vaya a morir como bicicleta de carrera, que no vaya a morir como barriada de construcción señor tenés misericordia, porque este varón papá lo ha confesado que el mal de él son esas prostitutas que andan con el gallo pelado enfermando hombre en la calle pero te pido misericordia padre amado, que a la hora papá de alborotarse el cuerpo este hombre al ver una desglaciada, padre que se sujete en tu nombre padre amado que se sujete el miembro que camina él, que se sujete por el poder de tu palabra porque por andar de prostituto no le espero otra cosa si no se humilla ante los pies de mi maestro le toca ir a masticar fuego al infierno por arriba y por abajo pero ojalá que William Ruiz papá se humille a través de esta oración y que ya no vaya a pensar en más calzones, sino que piense por elegir una mujer para que se une en matrimonio, para que él ya no sea más prostituto si señor amado, te pido temor como dice el proverbio 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, temor papá